El intercambio de Pará, que yo me quiero sentar Venga que pronto te veo, y así no puedo llegar Ya no se lo voy para Macanay, que no hay cuento Y para Mayaní, reto mucho azul Ya no se lo voy para Macanay, que no hay cuento Y para Mayaní Ya no se lo voy para Macanay, que no hay cuento Y para Mayaní Y para Mayaní Ya no se lo voy para Macanay